Con la finalidad de implementar medidas para el tratamiento de plásticos, grupos ambientalistas, representantes del gobierno y la empresa privada se reunieron para discutir propuestas que ayuden al medio ambiente. Mucha educación, por el otro lado tenemos leyes, pero las mismas no se han implementado, no se han reglamentado, y bueno, yo creo que estamos en los primeros pasos, o estamos en pañales todavía, y hay mucho por hacer en el tema de residuos y el tema de la basura en Panamá. Según la ex ministra de Ambiente Mirey Endara, en Panamá solo se recicla el 5% de los materiales que se desechan. Para poder ser algo eficientes deberíamos aspirar a tener por lo menos un 30% de ese reciclaje. Cómo hacer más viable ese reciclaje es el paradigma donde tenemos que ponernos de acuerdo y facilitarle al ciudadano cómo hacer ese reciclaje. Centros de acopio, puntos residenciales, recolecciones que sean más efectivas. Para las organizaciones que protegen la riqueza marina, es importante la sensibilización del consumidor en temas de reciclaje. En la medida que el consumidor entienda que todos los actos que hacemos en la tierra realmente contaminan nuestros espacios terrestres y los espacios marinos, en esa medida, buenas prácticas como la reducción del uso del plástico desechable y la segregación de los desechos, obviamente reducen la cantidad de material que llega e impacta a las especies marinas y nos impacta todo. Por su parte, la empresa privada apuesta por la reducción en el uso del plástico. Donde lo que buscamos es recolectar el equivalente, el 100% de nuestros empaques para el año 2030, incorporar mayor resina reciclada a nuestras botellas plásticas con el fin de dejar de emitir materia prima virgen al mercado, con el fin de ayudar al medio ambiente. Eso nosotros creemos que es una solución. En el evento de la Cámara de Reciclaje de Panamá, denominado la Ruta del Plástico, coinciden en que se necesita una industria de transformación parecida a lo que se hace con el aluminio para que la población se anime a reciclar y de esta manera obtener una solución para un país más sostenible. Con Cámara de Luis Tapia, Yami Rivas, Next Noticias. Cámara de Reciclaje de Panamá